En el segundo episodio de Quiero ser Miss Tierra, se define quiénes serán las concursantes del magno evento o algunas de las escogidas a representar en el Miss Earth Venezuela 2018. El segundo episodio del reality Quiero ser Miss Tierra, estuvo cargado de glamour y emotividad. Luego de mucha tensión y trabajo duro, la organización Miss Earth Venezuela, representada por su presidente, Prince Julio César, y el respetado grupo de jurados, escogieron a las 24 candidatas a convertirse en la nueva Miss Earth Venezuela 2018. 18. Lea también, primer episodio de Quiero ser Miss Tierra, revela todos los secretos de la lucha por una banda en el concurso. Entérese del esfuerzo de cada una de las candidatas por cumplir al detalle cada una de las demandas que el exigente jurado les impuso, además de las reacciones e impresiones internas de estas bellas y talentosas chicas. 19. No puedes perderte las declaraciones de Prince Julio César, que resaltó que lo que él busca en una concursante es que, represente el gentilicio de la mujer venezolana, otro personaje que dio su apreciación fue el reconocido periodista. 20. Vladimir Villegas, quien manifestó que las chicas concursantes, además de ser talentosas, son, preparadas, oponentes. 20. Optimistas y centradas conozca, en otro episodio de Quiero ser Miss Tierra, las 23 postulantes a ser la nueva Miss Earth Venezuela. 20. Disfruta aquí del programa completo. Si quieres recibir en tu celular esta y otras informaciones descarga Telegram. 20. Ingresa al link https2.barra barra t.me barra Globovision barra baja oficial y dale click a unirme, además sigue nuestro perfil en Instagram, Facebook y Twitter.